Y mientras tanto, mira, fíjense las yuntas, Dios mío, qué manera, un poco más lo van a adornar su runto también. Felizmente ya va a acabar ya el concurso porque ya viene la lluvia. Sigue el almuerzo correspondiente. Las dispenseras están dando pues prácticamente descanso correspondiente. En la tiña, la señora Filomena de la Cruz, ahí está. La señora Filomena de la Cruz Los señores gañanes se van acercando a la yunta correspondiente. Esos dos perros también han sido contratados especialmente para la presentación. Una se llama Laika, la otra se llama Lassie. Está bien, Bertón, y déjalos, son parte del show. Más bien, tú, Sartén. Este jinete sí, este sí, mira, fíjate, fíjate. Ay, ay, ay. Aplausos para ellos. Aplausos. En este instante, los gañanes están acercándose para visitar a los patrones. Con su yunta correspondiente. Qué hermoso, francamente. Cuando te ponen la guayacira, ganas de ser toro. Y, por favor. ¿Y de dónde habrán encontrado caballitos blancos todavía, no? ¿O no habrán pintado? ¡Bravo, solterito! ¡Bravo, solterito! El popular manchay. Una vez más, solterito, una vez más. A ver, un poquito más allá, un poquito más allá. Ahí, ahí, ahí. ¡Bravo, solterito! Y ahora están sacando la olla para que puedan... Eso es relleno a los patrones. A este dedo, señor. Esta bonita costumbre, pues, podemos apreciar en el distrito progresista de Chongo Salto, en el Canipaco. Con todo cariño, para todo el Valle del Mantaro, el Perú y América. Producción de Yaranga, haciendo llegar a sus hogares este bonito reportaje. En especial para Estados Unidos, para todos los compatriotas de Chongo Salto. Como también en Italia. Y ahora, pues, están, pues, paraciendo y poniendo también su prehijo más paciente a los mañones. ¡Gracias! 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 Salud, señor alcalde! ¡Gracias! 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 Mientras que la Junta se va a las alturas, hasta el próximo año, ellos regresan para el Banderausso. Así es. Ahí están los gañanos en este momento, empiezan a jugar con la bandera. Este sí es verdadero gañano, se nota por el movimiento de la bandera. Ahí está el señor alcalde de la plana de regidores, disfrutando del famoso Agatacubi. Y de esta manera se despide la ciudad blanca. ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos!